¡Hola, hola, hola! Soy Lu de Luna y soy fan, pero que súper, súper fan de la serie de Soy Luna. Hoy estaba deseando grabar porque, atención, atención, hoy hay... ¡excusiva noticia bomba! Es que dentro de muy poco veremos un mogollón de vídeos de los que habéis ido enviando a Play Luna, que por cierto, son geniales e increíbles. Y para ir entrenándome, pues hoy he preparado un mini programa con las actuaciones de Soy Luna. Empezamos por un vídeo que se ha hecho muy famoso, porque fue una de las primeras actuaciones de Luna. Porque quedó genial, porque sacó a todo el mundo a bailar, porque es una canción preciosa. Se trata de la canción Valiente, de cuando Luna la canta en el Open Music Chicos contra Chicas. ¿Os chifla, verdad? A mí también. Es genial, es un himno, me encanta. Hasta Ámbar tuvo que salir a bailar. Y hablando de Ámbar, es la protagonista de nuestro siguiente vídeo. ¿Os acordáis del videoclip que le dirige Sebastián Villalobos? Que es un derroche de glamour, de vestidos, de canciones, de baile, de... Ámbar. De Ámbar en el estado puro. ¡Guau! Es mala, pero cuando se pone así, se le perdona todo. Bueno, casi todo. Otro que te puede caer mejor o peor es Ramiro. Pero cuando sale el escenario de bailar, es que no puedes hacer otra cosa que quedarte con la boca abierta y aplaudir. Pero ¿cómo puedo hacer esos movimientos? Yo a veces me pregunto si Ramiro tiene huesos, ¿sí? No, definitivamente Ramiro no tiene huesos. Vamos ahora con un dúo sorpresa. No bailan exactamente igual que Ramiro, pero yo cuando los vi es que me quedé hipnotizada. No podía quitarle los ojos de encima. Por mucho que le pesa a Nina, vamos a ver a Ana y a Ricard en acción. Es hipnótico. Es que me encanta y además canta muy bien. Es verdad que la coreografía no es muy arriesgada. Pero yo aún así les pongo un 10 por el valor que tienen para subirse al escenario. Vamos ahora con el último vídeo del programa. Y es el más comentado, el más visto, el más... Bueno, yo es que lo he visto 300 veces y no me canso. Seguro que tú también. Ya sabes de cuál hablo, ¿verdad? Se trata de la actuación de Luna y Mateo en el Open In Internacional. El increíble y famosísimo final del capítulo 40. Mi 301 y me siguen dejando como loca. Es increíble. Bueno, y estos han sido los vídeos destacados por hoy. Espero que os hayan gustado, pero suscribíos y comentamos juntos. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!